Bueno, gracias por continuar con Uno Más Uno, tal y como le habíamos prometido. Ahora aquí estamos prestos y presas a una conversación con María Teresa Cabrera, conocida por ser una dirigente valiosa de la ADP, toda la lucha del 4% para educación, luego también de Marcha Verde. Y bueno, ahora en una nueva faceta, como candidata presidencial del Frente Amplio. Bienvenida a su casa, Uno Más Uno. Gracias, gracias. Un placer. María Teresa, ¿cómo ve el contexto? Parece que la izquierda va dividida a las elecciones. Bueno, nosotros hemos estado en un esfuerzo, en un proceso sostenido, yo diría, y extendido por articular una propuesta unitaria desde el litoral popular, progresista y de izquierda. Persistimos en ese esfuerzo. ha habido, obviamente, un anuncio que, de algún modo, por lo menos en un nivel, distancia de ese proceso a una de las organizaciones que estaba en la mesa, pero persistimos en la participación unitaria a otros niveles. ¿Y a qué anuncio se refiere, profe? ¿A qué organización? Bueno, en el caso de Alianza País, que estaba, ha estado participando en la mesa y ha trascendido la posibilidad de que sea candidato a senador, porque no, la posibilidad de acuerdos puntuales siempre estuvo presente en la mesa, pero en este caso se trata de un acuerdo global. De todas formas, en la mesa seguimos con la posibilidad, a pesar de eso, de llevar candidaturas comunes en determinadas demarcaciones. Aún está planteada esa posibilidad. Y las demás organizaciones, como la Fuerza de la Revolución, el Congreso Cívico, el Frente Amplio, persistimos en seguir en un esfuerzo por concertar un nivel de articulación, incluso con movimientos locales, para tratar de que ese perfil esté presente en la coyuntura. Es una apuesta a construir. Porque si tú no comienzas, nunca, nunca va... El tiempo conspira contra... El tiempo conspira, pero todo lo que se hace con seres humanos tiene su nivel de complejidad. Y a veces no puedes ir al mismo que quisieras. Pero esta vez, caramba, tantas ilusiones que nos hicimos, porque se comenzó con tiempo. Sí. A gestar una coalición... Sí, bastante tiempo. ...que pudo haber... Casi dos años. ...que ha sembrado una esperanza. Pero todo parece indicar que ya parte para todo va a participar en las elecciones, pero con candidatura propia. Y el Frente Amplio, la candidatura de María Teresa es irreversible, ya, ¿verdad? No, nosotros... Bueno... A no ser que se produjera un acuerdo a última hora. Nosotros promovimos una precandidatura. Ustedes saben que yo había venido acá como precandidata, precisamente porque estábamos en ese esfuerzo. Porque creíamos también que decidir la candidatura dentro del conjunto con un método democrático es también una experiencia que es necesaria dentro del movimiento. Y en ese sentido, pues, el Frente presentó la propuesta de precandidatura. Naturalmente que, dada la situación que ha ocurrido, se persiste, y el Frente ha reiterado, la disposición, la determinación de presentar la propuesta. Pero seguimos en el esfuerzo por construir y por articular, a los niveles que sean posibles. En el caso, María Teresa Cabrera, de Opción Democrática, ¿qué pasó ahí? Te lo pregunto, porque tuvimos aquí tanto a Minuta, a Várez Mirabal, que es presidenta del partido, como a Virginia Antares Rodríguez, que es candidata presidencial. Y nos habían hablado de la posibilidad de que tanto tú como ella fueran a un proceso y que pudieran garantizar una propuesta unitaria. Mira, nosotros, con Opción Democrática, se anunció hace varias semanas la intención de un acuerdo que implique candidaturas comunes en determinados territorios. A nivel de la candidatura presidencial, Opción Democrática había planteado la condicionalidad de las primarias abiertas, primarias de coaliciones, para participar en ese proceso por la candidatura presidencial. Ellos entendían que la encuesta no era lo suficientemente democrática y que debía ser una primaria. Nosotros hicimos esa consulta a nivel de la Junta. Nos dijeron que el marco legal no prevé esa posibilidad, que las primarias son para partidos, no para coaliciones. De hecho, ya en el caso de Alianza País y de Opción Democrática, habían intentado eso en el periodo pasado y no fue posible. Entonces, nosotros hicimos la consulta, la Junta nos dio una opinión, nosotros se la comunicamos. De todas formas, ellos también hicieron el esfuerzo con Patria para Todos, hicieron una comunicación. Y la respuesta de la Junta fue la misma. Entonces, dado que no se insertaron en ese proceso, nosotros seguimos en esa conversación bilateral y comunicamos, obviamente, a la mesa cada reunión que hacíamos con Opción Democrática. Cada proceso y cuando íbamos a firmar el acuerdo, procuramos que pudiera hacerlo el conjunto. Pero como no se consiguió un nivel de consenso para eso, nosotros anunciamos el acuerdo con la información previa, obviamente, a esa mesa. Después que ocurre el anuncio de la posibilidad del acuerdo entre el país y el PRM, Entonces, surge esta idea. Pero, la verdad que nosotros hicimos un ejercicio y nosotros ponemos, yo creo que, un ejercicio de reflexión. Porque la información que trascendió nos tomó un poco de sorpresa. No teníamos ese conocimiento de que había un proceso de conversación que nosotros no cuestionamos, obviamente. Sería una cosa súper interesante que una persona como Guillermo Moreno pueda ser senador de la República. Nos parece que el país ganaría. Por lo tanto, no cuestionamos eso, pero no teníamos la información. Y un poco la sorpresa genera una sensación como de trauma en la organización, en el sentido de que te sorprende. Entonces, nosotros, con relación a la idea de hacer un proceso, ya el tiempo está encima. Nosotros tenemos la determinación de seguir trabajando y si vemos. Y yo creo que no tiene que haber duda de eso. Porque nosotros hemos demostrado a lo largo de la historia que creemos de verdad. Y que hacemos sacrificio y que cedemos en ara de la unidad. Ustedes no han estado conversando con las fuerzas, el PRM, otros partidos que no sean de las izquierdas. Bueno, el Frente Amplio tiene una comisión de contacto. En la mesa siempre hubo la posibilidad de discutir acuerdos puntuales. Porque, por ejemplo, nosotros pillamos a Manuel Jiménez, a Antonio Taveras, en la coyuntura pasada. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Entonces, pero sí tenemos clara la decisión de presentar una propuesta que le dé identidad al colectivo que nosotros representamos. Entonces, en esa determinación estamos. Yo supongo que la candidatura de María Teresa Cabrera tiene que seguir siendo impulsada independientemente de lo que pase. Porque no puede cifrar las esperanzas ya en ese frente. Nosotros estamos trabajando. Claro, el domingo tuvimos un acto en Baní, proclamando las candidaturas locales. Que yo creo que con esa actividad inicia ese proceso. Vamos a estar organizando actividades en los territorios, proclamando las candidaturas que vamos a presentar. Y, obviamente, haciendo actividades, continuando ese proceso que hicimos. Porque nosotros hicimos un recorrido por el país, promoviendo esta idea, la necesidad de esa articulación, de construir esa sinergia. Y con el discurso de que, obviamente, lo que resultara del proceso acordado, a eso nos acogíamos y trabajaríamos igual, con la misma determinación. Entonces, en ese espíritu seguimos. Y si en el camino, llegado el momento, observáramos que una de las propuestas logra un nivel de posicionamiento visible, ¿verdad? Pero ya está tu rejuego. No, pero no. ¿Está tu rejuego María Teresa? Podemos, nosotros declinamos sin condiciones. Nosotros creemos en el proceso de la unidad y lo hemos demostrado. Pero yo digo, dado el panorama que vemos. Por un lado, Guillermo Moreno, que es la figura clave de Alianza País, está sonando dentro de un proceso de negociación. No se sabe si va a prooperar o no va a prooperar, pero probablemente proopere. En el caso de que fracase, sería última hora que ellos tendrían que decidir si se van solos. En el caso de Oción Democrática, también están negociando. Están tratando de formar, tener una mejor participación, sacar ventaja de este proceso electoral. Y eso es legítimo. Sí, claro. Es una decisión política. Y patria para todos, dice, cero negociación y cero alianza. Negar. Con, o sea, de izquierda y de izquierda. Izquierda. Pura. Pura. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Eso no va a cambiar de aquí a allá. Se ha trancado el juego. Entonces, probablemente tengamos a Severino como candidato presidencial, a María Teresa como candidata presidencial, en Oción Democrática y Alianza País. Y si están discutiendo un acuerdo nacional, tal vez la carita de Luis Abinader se la que aparezca, encabezando esas boletas. Sí, sí, es posible. Esas boletas. Sí, sí. Sí se producen esos acuerdos. La verdad que es una situación, digamos, fuerte dentro de la experiencia del movimiento. Nosotros, yo la verdad aspiraba. A gente que no tenemos militancia política. Exacto. Pero que no votamos como Vicente, que Vicente vota por la gente. Donde va la gente. Andamos buscando, pero imagínate tú, en una candidatura donde aparezcan tres, cuatro amigos de uno. Y nada más se puede votar por uno. Es complicado. Eso es complicado. Bueno. Tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí. Pero yo creo que a nivel territorial va a haber candidaturas comunes. Nosotros incluso hay candidaturas de otros espacios que la estamos asumiendo sin condiciones. Para el nivel local está pasando algo que yo observo. Quisiera hoy su opinión al respecto. Mira, el liderazgo local ha estado muy restringido. Porque los mejores hombres y mujeres que han parido los municipios y que los tienen los municipios. Están atrapados en unas agendas múltiples. Ahí sí. Son gente que tienen vínculos con organizaciones internacionales, con organizaciones de la capital. Viven viajando para la capital todos los días o para los pueblos. Se mueven de un lugar a otro. Y entonces la comunidad. Uérfana, uérfana. Se queda sin ese líder cuando lo necesita cotidianamente para poder encabinar sus demandas, sus reclamos. Entonces, yo lo veo así. Están atrapados en agendas múltiples. Y esto de, por ejemplo, muchas organizaciones no gubernamentales en las que algunos trabajan. También tienen límites. Sí. Por el financiamiento de los proyectos internacionales. Entonces, mira, si no se aborda ese tema, va a ser muy difícil construir un liderazgo local. Entonces, ahora tú decir ahora, fulana de tal que ha sido líder esa de Conamuca. Y ahora resulta que la vamos a presentar como candidata, pero nunca la conocemos como una activista política electoral que promueve un cambio electoral, sino que es otra cosa. Mira, yo creo que hay de todo un poco. Porque hay realidades así como esa que tú dices, que tienen unos niveles de compromiso que limitan, pero también que el accionar cotidiano está fuera de la comunidad donde están ancladas. Y ahí es que está la gente y ahí es que se va a decidir, por ejemplo, para esas demarcaciones. Sin embargo, también hay otras experiencias organizativas que no son necesariamente una ONG, que reciba un financiamiento, que son maneras que la gente encuentra de articularse para luchar por alguna cosa que necesitan. Porque yo creo que algo se ha ido aprendiendo la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, es que la solución a los problemas pasa por un nivel de organización, de articulación, de acción conjunta y que también esa es una manera de participación política. Porque la participación política no se limita a tener una militancia partidaria. Entonces, hay de todas esas experiencias. Pero para construir un partido, un movimiento, hay que fajarse a eso. Y eso implica tiempo y articulación, órganos. Sí, sí, sin duda. Eso no es posible. Hacer estructura, sin duda. Y proyección, y proyección, y debate de los temas locales y nacionales. Organizar es fundamental. Disponer de estructuras es clave también, incluso para conservar y para que te cuenten lo que tú logras como identidad, como simpatía. Pero yo creo, al final de cuentas, que no debemos, no podemos rendirnos. Claro. Vencidos o no rendidos nunca. Por usarse de brazos nunca puede ser una opción. Claro, claro. Entonces, hay que persistir. Hay que persistir. Hay que persistir en la apuesta. Y por eso la admiración a gente como María Teresa, que dedican toda su vida a persistir en una causa. Claro. Sin eso, ¿qué fuera? Es absolutamente necesario persistir. Claro que sí. Vamos a aprovechar eso también para que nos cuente un poquito, profesor, del punto de vista temático. Las propuestas de la candidatura de María Teresa Cabrera. ¿Qué le propone a la sociedad dominicana? Mira, yo creo que la República Dominicana tiene un imperativo. Los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana derivan, aunque en la cotidianidad no se interprete así, de las características esenciales del régimen político que todavía conservamos, que tiene muchos rasgos de la era de la dictadura. Un rasgo esencial del régimen político es altísimos niveles de corrupción y de impunidad, históricamente. No hay dudas. ¿Cómo impacta esto en la educación? ¿Cómo impacta en la salud? ¿Cómo impacta en el medio ambiente y los recursos naturales? ¿Cómo impacta en la manera de gestionar las instituciones públicas? Un rasgo esencial es la concentración de la riqueza y la centralización del poder. Necesitamos democratizar esas dos dimensiones de la democracia. Yo creo que esto juega un papel importante en esa percepción que tiene la gente, que ha revelado un estudio reciente de lo poco que valora la democracia. Pero realmente no hemos vivido una democracia auténtica. Y eso yo creo que tiene que ver con que la gente dice, pero esto es la democracia. Entonces, hay que producir transformaciones del régimen político dominicano que permitan que la gente pueda apreciar todas las dimensiones de la democracia. Nosotros necesitamos darle solución al tema de los derechos. En este país todavía se discuten derechos... Fundamentales. Tan fundamentales, pero por ser tan fundamentales, resulta elemental entender su necesidad. Y sin embargo, todavía nosotros tenemos esa discusión. Las mujeres con las tres causales, las organizaciones se comprometen en la campaña política, pero luego se olvidan. Nosotros necesitamos transformar el sistema fiscal de la República Dominicana. Nosotros necesitamos darle una transformación a la política salarial de este país. Nosotros necesitamos transformar la capacidad productiva de la República Dominicana. Porque precisamente el predominio del empleo informal, de la informalidad en la población que está empleada, es lo que explica los niveles de desprotección y el escaso acceso a los derechos. Entonces, estas cosas tienen que ser transformadas. El sistema educativo dominicano tiene que sufrir una transformación fundamental, pero eso está conectado con las características del régimen político. Esa lógica clientelar, ¿cómo impacta el sistema educativo? Profundamente lo impacta. Entonces, la lógica clientelar hay que transformarla en un enfoque de derecho. La seguridad social y la salud en este país tiene que sufrir transformaciones importantes. Que la salud deje de ser entendida como una mercancía, que es en lo que se ha convertido, y realmente tenga el tratamiento, el estatus de derecho, y que el Estado entienda que la garantía de los derechos, derechos fundamentales, tienen que ser garantizados por el Estado. Para ello hay que transformar todas estas cosas. Necesitan una mirada a la juventud. ¿Cuál es el lugar de la juventud? De las mujeres. Bueno, han oído ustedes, han escuchado a María Teresa Cabrera, quien aspira a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Gracias, María Teresa, por haber venido. Siempre, siempre a la orden y gracias a ustedes. Y hay que desearles suerte en este proceso, y además admirar la valentía que tiene de participar, de atreverse, hacer una propuesta diferente a la que otros sostienen. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, también muchísimas gracias por su compañía. Mañana estaremos aquí de nuevo con ustedes, con otra entrega de este que es un televiario no más. Gracias. 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 Gracias por ver el video.